muy buenas chicos y chicas que tal estáis estamos de nuevo en ark y hoy vamos a tamear como ya habéis leído en el título vamos a tamear a un gigante piteku llamado comúnmente mono o gorila o bigfoot o como la madre que lo ha parido en fin la cosa es que he localizado este es una hembra vale es una pedazo de hembra y este vídeo en especial aparte de que va dedicado para todos mis suscriptores para todos mis seguidores lógicamente porque sin vosotros digamos esto no sería posible o sea no habría que ganar si no fuese por vosotros pero especialmente se lo quiero dedicar a a sultan vale un amigo que gracias al por culo que le he dado se ha comprado este juego y lo está jugando en modo local vale tranquilo en su partida lo está jugando él solito tranquilo todos por defecto y creo que está bastante ilusionado y le quiero dedicar este vídeo más que nada porque le quiero también aconsejar que se tame lo antes posible el gigante pitekus porque vamos a ver las ventajas que tiene primero no hace falta arco no hace falta flecha no hace falta narcóticos no hay que dormirlo vale no hay que dormirlo se tamea despierto no hace falta silla de montar es un animal que se puede farmear con él es un animal que se puede que te defiende y es un animal digamos fuerte para tú también atacar y conseguir carne en fin creo que se puede también a partir del nivel 15 no estoy muy seguro pero bueno la verdad es que merece la pena ir a por este bicho porque ya digo es herbívoro o sea no hay que darle carne no hace falta matar a nadie para adiestrarlo se adiestra despierto y como digo no hace falta arco ni flecha ni narcótico ni mantenerlo dormido ni nada por el estilo solamente hay que tener un poquito de paciencia a ver para empezar también lo tenemos que tener en el número cero como veis aquí en el número cero aquí que se ve un poquito más apagado tenemos que tener vallas en este caso le voy a dar mejor berri porque son las que mejor le viene o sea las que más rápido le da el también deciros de que este también lo he puesto a por 15 para que sea un poco más rápido si no nos vamos a ir aquí un buen rato también de este bicho nota importante vale nota importante tenemos que tener el mono en una zona como veis que está poblada de plantas vale que está poblada de plantas para que vaya comiendo de cómo se agacha comer porque si se queda sin hambre atentos y se queda sin hambre digo si se queda con hambre si le baja la comida vale su puta madre alguien me está atacando si le baja la comida sus muertos dónde están los hilos hombre como digo si le baja la comida le empieza a bajar todo el timing que le hemos hecho le baja así que tiene que estar en un sitio donde él solo vaya comiendo con los muertos tiros de dónde están que lo estoy escuchando en fin tenemos que ponerlo ponernos con la puta tío dónde están los hilos poder dar cara dónde están la toma por culo están bugueados yo que conoce tenemos que ponerle la mejor berri en el número cero vale tiene que ser en el número cero si no no funciona está la mejor berri la tintoberry la fruta que le vayamos a dar yo me tiene rayado esto vale que está pegando a la gorila vale vale lo que pasa es que le tengo quitado el daño de dinosaurio vale porque aquí lo que queremos estamear no matar y ni que nos jodan hijo de puta y a tomar por culo que está ahí hombre me cago tu puta madre a ver dónde está el puto mono a ver el puto mono dónde está puto mono puto mono a ver así como cuál es la técnica vale la técnica de kaito a ver la técnica de kaito es darle darle por el culo darle por detrás en fin ya una vez que tengamos las vallas en el número cero vale cualquier vaya pero la mejor berri es mejor por eso se llama mejor berri tenemos un canotado también por culero tenemos que ir por la retaguardia darle a la e a la e y ya le damos un trocito de bueno un trocito le damos una mejor berri le damos una valla como veis ya la subió el aquí hay un canotado dando por culo vamos a reventarlo no me pase daño porque tengo ya te digo tengo el puesto él el que no me haga daño los dinos venga ven para también tranquilo si no esto sería un desastre aquí en para que papi te duerma ven ahí duérmete niño duérmete ya que viene el coco y te comerá bueno a ver os digo vale os digo para también árbitro éste normalmente si invadimos su espacio si invadimos su espacio me se mosquea vale 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 déjame salir déjame salir se mosquea nos sigue nos persigue y nos da por el culo así que hay que correr de él hasta que se carme ven cálmate hijo cálmate ven para acá ven espérate vamos a correr un poquito hasta que se relaje vale relájate vale hay un montón de hilos ahí no quiero ir para allá porque los veis tiene que dormir a todos a base de hostias vale ya está relajado vale ya está relajado ahora joder macho ahora mosquita hombre no digo yo que me cago en su puta madre hombre a tomar por culo hombre ahora arañita venga venga vení al final tengo que ponerme una escopeta y reventarlo a todo hombre lógicamente lógicamente si si no te hubiese quitado el daño de dinosaurio iría preparado con pincho con armadura con toda la historia vale o sea si no 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 me arriesgo yo a hacer esto en fin por cierto me están me están dañando me están dañando y le tengo quitado el es de los dinos porque eres ahí soy dios y ahora me pongo ahí va venga ya me podéis tocar las pelotas si queréis ven para acá ven habéis visto lo que he hecho no he hecho un poquito de trampa pero bueno la cosa es que la cosa es que estoy ya hasta la polla tío de los bichos estos joder para acá hombre ven ahí hombre a tomar por culo joder bueno vamos a por el mono ya porque vaya vaya capitulito vaya capitulito en fin ¿dónde está el mono ahora? vale allí joder macho con los dilos tío lo que os digo vale si invadimos su espacio lógicamente vale lógicamente nos ataca y se le baja un poquito el timing vale un poquito el timing como veis antes tenía un poquito más ahora tiene un poquito menos bueno nos acercamos por la retaguardia sin darle un puntazo vale porque si no y tener cuidado vale manteniendo las distancias sin darle un puntazo y rápidamente le damos a la E y le damos otra mejor berry ve como se la come tenemos que vigilar que su pollito vale que su símbolo del pollo como está ahí esté lleno de comida como veis está lleno a ver lo digo ya me pasó en una ocasión en un servidor a por uno que ya llevaba una hora y media también ando al bicho cuando de repente le empieza a bajar la comida y no sabía el por qué o sea perdón le empezó a bajar el timing y no sabía por qué llevaba ya una hora y media tenía un 50% y de repente le empieza a bajar el timing y no sabía el por qué hasta que me di cuenta que era porque lo tenía en una zona de playa donde no había matas donde él solo come o sea donde él comiera solo y le empezó a bajar el pollito digamos la comida y una vez que estaba pasando hambre digamos que se le empezó a bajar también y hasta que la hora y media que estuve con el liado al final fue para para nada o sea no me sirvió para nada porque se le fue torta a mí bueno tenemos que ir por la retaguardia otra vez le damos otra vallita ahí el extraño y nos separamos él cuando tiene hambre o ella en este caso va a agacharse y va a comer tenemos que mantenerlo en un sitio como en este por ejemplo lleno de planta para que coma como se quede sin comida se le baja el timing así que mucho cuidado y mantener las distancias siempre mira a ver ya está comiendo ahora que está comiendo que está en popa ahora que está en popa ahora que está en popa mierda he cogido planta y me voy a darle ahora que está en popa ahora 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 le damos otra venga bien quieto quieta ahí quieta ahí misha vamos a seguir girando vamos tenemos que ir haciéndole la 13-14 todo el tiempo lógicamente yo me subí el timing por 15 es mucho más rápido pero este de nivel 16 tranquilamente en un timing por 1 echarle las 3 horitas eh atento 3 horas haciendo la 13-14 3 horas cogiendo vallas 3 horas evitando adilo mosca mosquitos carnotauros velociractores en fin es es difícil ahora no tiene hambre ahora ve no me ha dejado a ver ahora 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 dice que no dice que no dice que no tiene hambre dice que no tiene hambre a ver ahora tampoco wash útil hungry joder déjame que te dé de comer yo hombre un poquito dice que no que no y que no vea vamos a esperar un poquito más hasta que tenga hambre ahí se está agachando ahora 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 por la retaguardia dice que no a puta me ha detectado me ha detectado me ha detectado la perra cálmate 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 que yo no hostia lagazo del 15 del 15.000 vaya pedazo de la quieta quieta le dijo la abuela a la nieta hostia vaya lagazo que me ha pegado no cálmate cálmate bien ahora ya está calmada vale está calmada es que cuando se pone en popa hay que tener mucho cuidado porque si tenemos la verga muy larga le damos una puntadita se da cuenta a ver ahora dice que tiene hambre y le damos otra venga ahí bien bien la hemos tenido que hacer correr un poquito porque si no la cabrona se infla come digo hace falta por lo menos también a por uno por lo menos por lo menos cuatro o cinco tabales de mejor berri bien este está por 15 con lo cual ahora 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 no dice que no que haga un su puta madre me hambre más fea con más pelo en el culo bueno Zurtan como te digo este vídeo vale ahora te voy a decir las ventajas que tiene lo primero que te he dicho es que no hace falta arco no hace falta flecha ni narcótico ni narco berri ni nada ni carne o sea solamente la fruta en el cero y paciencia chicos paciencia paciencia ahora me deja me deja me deja si ahora otra más venga y ahora cuando esté tameado ya te voy a decir las otras ventajas que tiene de momento vamos a ir caballar su bola su aire esto lo suyo es que venga dos personas en un servidor vale para que uno defienda y otro se dedique a a tameo de todas formas ya digo de todas formas aunque lo mosqueemos se le baja muy poquito muy poquito vale el timing tampoco pasa nada pero si hay que venir bien preparado por si nos atacan como he dicho los irreactores nos atacan algún otro carnívoro cabrón para defender y la cosa es que a ver me deja darle me deja darle no la cosa es que no venga un carnívoro y se cargue al mono vale eso es otra porque los monos como lo ataquen él ataca y alguien lo para vale me deja no me deja quieta quieta que fea hija de puta a ver me deja joder no me deja todavía a que tengo que hacerla correr otra vez otro poquito a que corre a que vas a correr uff uff esto ha estado cerca vale tiene que tener hambre por cojones porque ya llevo un rato cinco meses a ver pollito a ver pollito ahora si ahí va joder con los lagazos tío de mierda perdonarme perdonadme si digo muchas palabrotas porque es que me da mucho coraje que que haya zona donde todavía este juego hay un lag de mil demonios y mira que tengo una buena gráfica un buen procesador mira que tengo una buena máquina y con tu y con eso no hay manera no hay manera tío a que se va la hija de es ahí y el papel higiénico que cabrona el culo más feo tiene te huele el culo a caca quieta quien es esta ahí si que la esparta que tiene para cargar butano la cabrona con paciencia dice que con paciencia y con saliva se la metió el elefante la hormiga vamos a escondernos vamos a hacerlo a 13-14 venimos por aquí le hacemos la 13-14 por detrás otra vez por detrás por detrás me deja no me deja no me deja todavía venga a ver te quiero ver la efectividad de él también a cuánto está de efectividad al 7 7 por 7 niveles 95,5% yo no sé que tendrá de mujer pero la cara no seguro y el culo tampoco bueno ya habéis dado cuenta que si de mujer le damos una puntada en Thor trasero y se nos mosquea imagínate si en vez una hembra es un macho o sea ya corre detrás tuya Thor mapa venga ya viene el dilo a tocar a polla ya viene el dilo a tocar a polla como no ven para que dilo ven conmigo ven si escúpeme cabrón ven para que que vas a dormir a dormir a dormir a dormir vale vamos por la retaguardia que ya está casi listo o casi lista vale de momento me dice que no ya te digo está por 15 el timing y hay que tener paciencia y está por 15 por lo cual por uno ya os digo buscarse un mono de nivel bajo o si no os va a costar la vida siempre que sea el timing a por uno si tenéis en un server el timing a por 10 por 15 pues también podéis buscar un bicho más gordo vale venga seguimos ahora 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 venga sin vaselina ni nada en seco venga en seco en seco ahí va bien bien ya una que le demos más y está lista vale pegamos uy pegamos damos un pequeño repaso no hace falta arco no hace falta flecha ni narcótico ni narco berry vale surtan ahora se pone a llover no hace falta nada de eso simplemente vallitas en el cero nos acercamos le damos la E que coma búscate uno vale búscate uno nivel bajito te va a llevar tu par de horitas que se nos mosquea no coma tanto cabrona que después te tengo que dar yo y no tienes hambre búscate uno bajito te lo tameas y te aconsejo que te lo tameas porque aparte de que no necesitas nada de eso para hacerlo simplemente vallas y paciencia ahora te voy a enseñar las ventajas las ventajas que tiene vale cuando esté tameado vaya pedazo de pezuña que tiene o por lo menos un 55 para adelante de zapato este entre fruta y zapato no 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 gana a ver a ver una más una más una más por favor ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está el niño vale vale ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? ven tranquila ven vamos a ponerle ya que le hemos dado sin vaselina en seco le vamos a poner vaselina no le iba a poner no se le iba a poner monita venga mona monita venga vamos a originar monita chita venga toma por culo esto mismo bueno ven para acá ven ¿dónde va? ¿dónde va? ven ven que te sirvo ven ¿dónde coño va? mira 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 bueno pues venga a ver dónde cojones va se ha quedado tonta venga se ha quedado girbolla ven aquí ven ¿qué pasa contigo? ¿dónde coño va? ¿dónde coño va? mira la gilipollas ven para acá hombre me cago en la puta joder joder que es dura a ver venga ahora un ah mira no me ataca la armiga mejor bueno pues mira la ventaja que tiene que no hace falta silla para montarse directamente te monta corre pega una hostia como pan vamos a verla ahora mira toma vale podemos matar tranquilamente avisos grandes nos bajamos le damos con el pico cogemos carne cogemos piel y la subnormal esta que se nos va ven para acá gilipollas ven vamos a ver si te estoy llamando pero que coño me estás contando tío habéis visto que también farmea bastante le damos bastante no que me he quedado que vamos que ha cogido de todo macho también tengo subido el esto lo habéis visto ¿no? bueno vamos a tirarlo todo vamos a tirar todo esto para que lo veáis de nuevo vale ahí fuera vamos a dejarle un poco de tanta tanto dilo tanto hormiga y tanta poña en vinagre y mira aparte vale aparte de que mata es duro no hace falta silla vale para montarlo le damos una hostia a una planta y farmeamos toma ya farmeamos de todo vale aquí está muy exagerado porque está subido también el farme está subido entonces está súper exagerado pero bueno lo tiramos todo otra vez y listo si lo dejamos solo ahora a ver si me atrevo vale a ver si me atrevo a darle la orden es que si no se está quieto es que no se está quieta no se está quieta está quieta increíble yo no se porque coño no para de moverse aquí viene la piraña toca huevo venga a ver estoy amargándome me estoy amargando porque no se porque no para de moverse no lo entiendo quieta quieta si está el nable wendling por lo que no para de moverte tío o tía en serio macho no no entiendo esto no lo entiendo la verdad no lo entiendo mira corre 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 pero que cojones a que te duermo hija de puta esto que coño es tío mira está todo quieta está todo quieta está todo quieta esto no es normal eh o sea lo que me estaba pasando a mi no es normal vale ahí están todos los hilos liados con con un parasaurio a ver esto no es normal te voy a tener que dormir ven aquí ven te voy a dormir ven que hago en tu puta madre carrona me estás trolleando o que a dormir se ha dicho venga no lo entiendo tío no sé por qué no sé por qué bueno chaval esto no es normal seguramente a ustedes no os pase vale bueno aparte de de farmear vale de darle una planta y farmear fruta si tú lo dejas solo en enable wandering o sea en modo vigilancia te farmea un montón de te farmea un montón de esto de a ver si lo digo de fibra vale lo que pasa es que no lo puedo mostrar porque es que no para no puedo darle la orden bueno con el botón izquierdo damos piña adicto y siniestro vale matamos matamos animales gordos nos bajamos le cogimos la carne o la piel te defiende vale si lo ponemos en modo neutral si alguien te ataca te defiende normalmente vale normalmente vamos a vamos a probarlo si le damos al botón derecho vale si le damos al botón derecho nos lanza ahí ole toma ya si nos ponemos en tercera persona y nos lanza lo vemos ahí toma pedazo de lanzamiento eh y si alguien nos ataca si alguien nos ataca a ver teóricamente nos tiene que defender pero como es muy puta uno nos defiende bueno da igual vale da igual a su rollo venga ahí a coger cosas del suelo a coger cosas del suelo venga vamos a montarnos mejor porque no pego dos hostias al lo cierras todo que lo revinto ven pa'ca ven ¿quiere torta? a la hora de las tortas ven pa'ca y tu por gilipollas que estas mirando tu hombre que estas mirando es muy máquina ven tío va corriendo y pegando al mismo tiempo que corre es una bestia ahí ven destrozo que estoy haciendo aquí en la isla estoy cegado ven aquí ven bueno pues botón izquierdo pegamos hostia botón derecho nos lanza podemos darle la orden de que de que farme ¿de dónde viene ahora a pegarme? de que farme de esto fibra y si nos vamos a una planta y le damos una hostia pues farmeamos fruta la verdad es que está bastante bastante bien ¿vale? y es aconsejable así que todos los que estéis jugando al arc que lo antes posible tameéis a un bicho de esto creo que a partir de nivel 15 ya lo podéis tamear a partir de nivel 15 vosotros y Surtan ya sabe coge fruta busca a tus monos ten paciencia también a los que después te vas a alegrar un montón porque no tienes que hacer sigue no tienes que hacer nada y te va a ayudar un montón para crecer en tu partida local pues nada chavales lo dicho el monito es lo mejor que os haga caso ¿vale? que no os salga hijos de puta como este esta es una cabrona esta tiene que ser mujer no nos hace caso a nadie va a su puta bola en fin chavales que no sé que ha pasado la verdad a ver por qué no me he hecho cuenta no lo entiendo a vosotros creo que no os pasará espero y si os pasa pues nada pegad unos azotes en el culo bien dado y que se porte bien chavales nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego toma ya a correr gordo venga ve detrás ve detrás y con valiente ve detrás hija puta